Señor Montoro, yo le decía que agradecía el tono, pero usted se ha enfadado porque le hagamos preguntas. Y eso, lo siento, pero va en el salario, va en el oficio. Y uno no se puede enfadar y tratar de repente de pasarse al humor. Y yo no tengo ningún problema con el humor en concreto, pero hay cuestiones en las que, lo siento, seguimos estando de acuerdo, y esto usted no se lo debe tomar como una ofensa personal porque usted está de paso en el cargo, como todos. Y por muchos años que se haya pasado, está de paso y, por tanto, que la gente le fiscalice no es una ofensa. Con respecto a creer en la política, nosotros nacimos diciendo que si la política se la dejamos siempre a los de siempre, se hacía política para los de siempre. Algunos nos contestaron con mucha soberbia que eso era muy fácil decirlo, que éramos cinco o seis y que nos presentáramos a las elecciones y la primera vez que hacemos entrar en el Congreso la hacemos con cinco millones de personas detrás, que no son tantas como las que ustedes tienen, pero no está mal para acabar de debutar. Creemos profundamente en la política, que no en la magia. La magia es la que dice, en primer lugar, que las decisiones que un Gobierno toma son porque no hay margen, que es una forma de evitar que le discutan. Y, en segundo lugar, la magia es la que intenta cerrar los números o cuadrar los números con la gente fuera. Eso no tiene ningún mérito. Cuadrar las cuentas con un tercio de la población española fuera, eso lo hace cualquiera. Lo difícil es cuadrar las cuentas con la gente dentro. Le doy también, como estamos en esta orgía de datos, unos cuantos datos. La OCDE dice que España es el país en el que más ha crecido la desigualdad durante el tiempo de la crisis. Oxfam dice que, durante ese mismo tiempo, el número de ricos ha aumentado en un 40%, que digo yo que esto algo tendrá que ver con decisiones políticas concretas. La última EPA dice que, para los tres deciles más bajos de tramos de renta, los salarios han caído un 24% de media, al mismo tiempo que, para los tramos más altos, han crecido en un 25%. En fin, al mismo tiempo que el patrimonio de las grandes fortunas ha subido en un 15%, estamos en un país en el que un tercio de la población vive en riesgo de la pobreza. Y esto, claro, que tiene que ver con decisiones políticas. Básicamente, la decisión política de hacer a nuestro pueblo y a nuestro país competir por abajo, con una devaluación interna, ya que no se puede hacer devaluación de la moneda, con una devaluación interna de los salarios que ha hecho que España sea un país hoy más desigual y en el que mucha más gente es más pobre. Claro que creemos en la política. Lo que pasa es que tenemos intereses y, sobre todo, tenemos lealtades diferentes. Desde su mandato, España es más desigual y no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE. Y por eso nosotros queremos revertir el tipo de políticas que usted ha hecho. Con política, señor ministro.